De acuerdo con las autoridades en materia de seguridad pública, durante el periodo de azueto de Semana Santa, el principal delito que se comete en la capital es el robo a viviendas y negocios, registrando un incremento de cerca del 20%, siendo las zonas consideradas como foco rojo la central de Abasto, San Martín, Mexicapan, Reforma y Volcanes. El comisionado de Seguridad Pública y Vialidad Municipal de Oaxaca de Juárez, Jorge Guillén Alcalá, hizo el exhorto a la población para que durante el periodo vacacional las familias aseguren de cerrar bien sus viviendas, e inclusive si existe la posibilidad, la mejor recomendación es instalar un sistema de vigilancia que ayude a las autoridades a capturar a los delincuentes en caso de un delito. Bueno, varía mucho, en algunas semanas no hemos tenido reportes, en algunas semanas tenemos uno, a lo mejor dos de estos robos o de estos intentos, en algunos casos violentan las cerraduras, no entran y cuando sí ya es el caso, pues nosotros revisamos de manera muy ágil si hay cámaras de videovigilancia, si hay testigos, en algunos de los casos ya hemos detenido gente con herramientas para poder ingresar a los domicilios y se ponen a disposición de la Fiscalía General del Estado, es un delito. Todo lo que pueda abonar en seguridad de nuestro propio patrimonio, de nuestros propios bienes, es importante desde las alarmas, hay alarmas ya por poco dinero que puede la gente poner en su domicilio, en algunos de los casos cuando ya se invierte un poco más se puede poner cámaras que incluso las podemos revisar desde nuestros teléfonos celulares, ya se cuenta con esto, siempre avisar a los vecinos con los que ya tienen una relación de tiempo atrás, pues que la casa va a quedar sola para que le puedan dar alguna vuelta. En esta temporada los viajeros deben de asegurarse de dejar cerradas todas las ventanas y puertas antes de salir del domicilio, contar con una buena iluminación y un sistema de seguridad para dichos casos. Con imágenes de Alfonso Vargas, para MVM Televisión, Rafael Ventura.